Hola que tal, mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de memes norteños Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video Hey que onda como estas, bienvenido a un video más Que gusto tenerte por acá como cada semana, que gusto tenerte aquí como cada lunes El día de hoy, permíteme informarte que te topaste con un Leo en lunes de memes norteños sin gorra Así que es un episodio especial, esto solo pasa como una vez cada 40, 50 capítulos creo Así que pues no desaproveches la buena suerte de darle like a este video, ¿no? Bueno, raza, ya se la saben, pónganse cómodos, pásenle lo abarrido Que la memisa del día de hoy viene perrona Y comenzamos con este meme que dice El mene cuando vio a su carnal en el chat pidiendo que le abriera la puerta Cuando te preguntan que por qué tu guitarra trae un lápiz con una liga ¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido entre riqueza? Don Ramón Ratero Doña Florinda Ratero La bruja del 71 Ratero El camarógrafo que estaba grabando ese capítulo del chavo Yo tomándome mi tercer litro de coca El riñón que me queda Yo creo que el riñón estaría así como Cuando faltan 23 días para que termine septiembre Cuando se te moría tu pollito de colores Cuando te caes de la bici y lloras Tus carnales Tu jefe Tu vecina la metiche El suelo Ah, pero tu jefa te dice que si no te levantas te va a pegar Y aún así te pega Tú Tu jefe Cuando te hablan para pistear Ah, pero cuando te hablan del jale Cuando de morro grabas tus rolas del radio Pero el locutor empezaba a hablar Llega septiembre Las placas tectónicas Yo viendo la cartera Llaves y el cubrebocas antes de salir Cuando estás grave en el hospital y conoces a Spider-Man Ah, pero al día siguiente conoces a Black Panther Oh, chingapos, ¿qué pasó? Hola Tú estás muy hermosa y yo soy feo Está muy extraño que me mandes mensaje Debes de ser fake Conozco mi potencial, así que bye Muchas han tratado Tu de morro jugando a las escondidas El morro que se quedaba parado detrás de ti mientras contabas Te va a espantar Mi compa y yo sospechando uno del otro cuando jugamos Among Us Oye, hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, hasta que cumples algo, maldita basura Arriba los que ladran a lo tonto Los perros chihuahuas La chonita aprueba este meme Cuando llevas a tus tres hijos a Walmart y se te pierde el más chico Pero, ¿estás embarazada de trillizos? Como cuando te dicen el 24 Me dicen el 24 Pero es porque normal te mide 2 Y para la 4 Cuando de morro no te alcanzaba para el juguete del paracaidista Así que te hacías uno con un soldadito y una bolsa Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Cuando un extranjero empieza a entender un poco de español Y de repente escucha Mira, ven a ver para que veas El reloj marca la una Las calaveras ¿Quieres ser mi novia? No Mordido un perro, siempre caes Yo, dándole un beso después de que estuvo un ratote mirándome la boca El dentista Había una vez un perro llamado Pegamento Pasó por el Conalep Y lo inhalar Black Panther Los pibes Cuando ves a tu crush en la iglesia Así que levantas 4 sillas Pero, otro vato levanta 5 Y se va con él a su casa a estudiar la Biblia Aquí tenemos una frase super motivacional que dice Vive el presente y deja atrás el futuro Cuando tu morrita te dejaba en visto por 0.004 segundos Cuando acomodas tu ropa y encuentras tu camisa firmada por tus excompañeros Recuerdos se apoderan de mi mente Cuando haces tu meme en el calendario Para agendarlo el lunes de memes norteños Soy inteligente, lo sabe mi mente Yo viendo todos los planes que tenía para el 2020 El vato que puso el nombre de la marca y el color de esta compo en Facebook Un saludo para toda la raza que fue baneada porque no sabía El espíritu que vive en mi cuarto Después de escuchar por quinta vez mi mix para trapear Nadie Así pero nadie Mi compa sordo en el antro Yo levantándome a las 3 de la mañana a tomar agua Todos en el velorio Cuando te dicen que Y Kiko así como Que se te trabe tu iPhone Y tener que quitarle la pila para reiniciarlo Aquí tenemos una noticia que dice Perro perdido vuelve a casa Y trae otro perro y una cabra El dueño del perro así como Ah pero al día siguiente desayunando birria Cuando te hacían comentar el color y la marca de la compuerta Me la aplicaron muy bien Barcelona le dice a Messi que está embarazada para que no la deje Soy inteligente Lo sabe mi gente Creyó que había saqueos y entró a robar Era una filmación Terminó preso La acrobacia no salió como esperada Cuando te sentías mal Y tu jefa te da un mejor alito Cuando le dices a la gente Que no se pase de aparato reproductor masculino Raza también podrían decir No se pasen de mástil No se pasen de poste que sostiene la vela de un barco Esto de la desmonetización en YouTube Te enseña a encontrar formas nuevas de decir cosas Cuando la clase en línea lleva cinco minutos Yo mero Tengo ganas de despabilarme un rato Cuando el negocio de raspas se llama el pelón Voy a jugarme un albur Los mexicanos cuando nos ofrecen cubiertos para comer No viejo te lo agradezco Ah pero cuando nos ofrecen tortillas No bueno me voy a echar una nomás Mi jefe cuando le preguntan por mi Fue el por de mis fracasos El recibo de la luz cada que llega Don Ramón viendo como me visto Raza lo admito Don Ramón es uno de mis iconos de la moda Gran flow 10 de 10 Cuando estás echando pasión y terminas en tres minutos Tu morra No fue mucho tiempo Tu mero Soy el chingón de chingones Cuando eres un cable negro No me gusta ser corriente Como tres personas entendieron ese meme Pero está bien Cuando la música está todo volumen Así que aprovechas para tirarte un pedote Pero traías audífonos Cuando tu crush te dice Pero solo como amigo Yo sentí una puñalada Que hasta una tortura Pudiera aguantar Cuando soñabas con ser popular en la escuela Y ahora todos te conocen como el cacas Al fin no lo logró Cuando ponen tu foto en la puerta del Oxxo de tu colonia Siempre me verán seguido Cuando tu jefita te decía Ven mijo No te voy a hacer nada Tus intenciones solo fueron lastimarme Nadie El morro que usaba moco de gorila Presente Tenía un moja que acabé un perrón Y hasta aquí los memes de hoy Espero que te hayan gustado Si así fue Ya sabes No te vayas del video sin dejarme un like Un me gusta Un pulgar arriba Y si de verdad te gustaron mucho Y tienes algún amigo Que crees que le pueda gustar este cotorreo Que le guste el rollo de este tipo de música Que le gusten los memes Te invito a que compartas este video con él O que lo compartas en cualquiera de tus redes sociales Porque eso apoya a Machin A que sigamos haciendo este tipo de contenido Si quieren ser parte de nuestra hermosa comunidad Si quieren unir a nuestro grupo de Facebook Ahí va a estar el enlace en la descripción del video Y pues por ahí abajo también está el botón de suscripción Y la campanita que puedes activar Si quieres que YouTube te avise cada que suba nuevo video Para que no te pierdas de nada Pues ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Te sentí bien raro Porque normalmente estoy acostumbrado a hacerle acá en la gorra Pero ahora no traigo Pero Simón ¡Nos vemos! Hey que onda raza Bienvenidos al área VIP de Lunes de Memes Norteños Bienvenidos a la escena final Espero que les haya gustado el video Espero que se hayan reído Machin con los memes Y pues ya llegamos a esta parte del video Donde pues respondo las preguntas que ustedes me dejaron en Instagram Y de vez en cuando damos avisos O tomamos decisiones importantes para el canal El día de hoy nuestra primera pregunta es ¿De morro en la escuela eras desmadroso o tranquilón? Raza La neta agarré esta pregunta nada más para andar de presumido Hace poquito mi mamá me pasó unos papeles de la escuela que tenía todavía míos Y pues más o menos estos son algunos de los diplomas que me pasó No los muestro todos porque sale mi nombre completo y otras cosas Pero mi consejo es que pongan atención en la escuela La siguiente dice ¿Qué es lo más estúpido en lo que has gastado? Que buen contraste de la pregunta de si me iba bien en la escuela o no Pues ahora ¿Qué es lo más estúpido en lo que he gastado? Creo que un candidato a ganar ese título podría ser este pollo de hule Pero yo creo que sí sirve esta madre Porque Watchen No, está demasiado dormido No, no funcionó Sí fue una estupidez comprarlo Perdón Normalmente sí viene Normalmente ¿Volverá a la sección de cocina? Raza de la sección de cocina No se ha ido Nada más pues no se me ha ocurrido algo interesante para traerles Pero creo que pronto Pronto vamos a prender el asador nuevamente Y tal vez hago unas cornices O algún animal ahí que no sea res o pollo ¿Cuántos likes para que salgas en el próximo video de lunes de Memes Norteños sin gorra? Ah, hubiera pedido unos likes Ni modo ¿Corridos clásicos o urbanos? Pues mira Como dirían los sabios Miguel y Tulio Tulio y Miguel ¿Por qué no haces un video contándonos de tus perros? Ok Raza la neta no se me había ocurrido hacer un video específico de mis perros Pero si les gustaría Dejen un emoji de perro ahí en los comentarios Y pues voy a saber que quieren un video De esos vatos que me ignoraron ahorita que aplasté el pollo Gracias por ver Raza Que estén bien Cuídense mucho Tomen más agua de la que toman normalmente Porque está haciendo un calorón ahorita Y pues ahí nos vemos